Martes de noticias ni buenas ni malas, solo noticias Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Se rompió el internet, el trailer de GTA 6 le quitó el sueño a tu amigo gamer, a su mamá Cristiana y le arrebató un récord a MrBeast Costa vs Sierra, por no leer Titular malicioso de primicias hace pensar a todo el tweetiverso que el metro de Quito no permite a ciudadanos guayaquileños Apúrate que ya no te quiero acá, Novoa le envía un ultimátum a Verónica Abad, que ya debe estar en Israel para el 10, es decir, este domingo Después de 13 años, al fin se anuncia una nueva entrega de la saga de videojuegos Grand Theft Auto Rockstar Games, la empresa desarrolladora, ya había anunciado la semana pasada la revelación de un tráiler Lo curioso es que dicho tráiler debía ser revelado hoy, 5 de diciembre, pero la comunidad gamer, siendo como es, encontró la forma de filtrar el tráiler antes de tiempo el día de ayer Algo que desde luego no gustó a Rockstar, no obstante, en vez de enojarse decidieron revelar el tráiler tuiteando lo siguiente Nuestro avance se filtró, así que mira el video real en Youtube Y el tráiler ya generó de todo, tanto porque la usual exageración visual a la que Rockstar nos tiene acostumbrados Y también por la anticipación que ha generado, es tanto el fenómeno que genera este juego que hasta le robó a Mr. Beast, el youtuber más visto del mundo Su récord del video más visto en un día, llegando a 76 millones de visualizaciones En todo caso, llega en 2025 tiempo suficiente para que consideres sacar una consola a crédito a 23 meses O para que tu amigo insoportable te arme una PC Y mientras eso pasa en el mundo, acá casi nos vamos de puñetes entre compatriotas por no leer bien Es que el portal Primicias colocó un titular digno del máximo periodismo que decía Cédula del municipio de Guayaquil no es válida para usar en el metro de Quito Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo hombre, por favor, tranquilo Bueno, esto generó que mucha gente se metiera en una batalla regionalista Pensando que nacer en Guayaquil les negaba el acceso al metro Así es, se pusieron a pelear en vez de leer el artículo que decía que las cédulas emitidas por el registro civil de Guayaquil No son compatibles porque la tecnología es distinta Para los que detestan leer más de dos oraciones, la cuestión es la siguiente Si tienes una cédula del municipio de Guayaquil, vas a tener que usar cualquier otro de los métodos del pago para usar el metro Si tu cédula la sacaste en el registro civil nacional, no importa donde hayas nacido Igual vas a poder usar el metro Deja de ofenderte por tonterías Deja de pelear en Twitter con extraños Llama a tu mamá que te extraña, por favor Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados Pero quien necesita moverse rápido es la vicepresidenta Abad Verónica está siendo fuertemente apurada por el Dani para que comience sus funciones en Tel Aviv El día de hoy el presidente Novoa emitió un comunicado en el que exhortaba a la vice a estar en Tel Aviv hasta el 10 de diciembre Es decir, el domingo Y se estarán preguntando por qué Pues, ¿por qué no? Ok Y ustedes Y ustedes metanle ganas a este noticiero con sus likes, suscribiéndose y comentando qué les parece Y jueguen a las escondidas de vez en cuando, así como estos perritos Vámonos El fail in coin Está escondidado en el prospect Ah, incluso, añado algo aquí Y el grupo de la persona dice que no le interesa un follow up O sea, el deseo dejan el request Un follow up no te importa Realmente Pero es importante que lo pueda Ay, me muero Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!